Un, dos, tres, mil Te dolerá Te dará miedo Te dejará Y sufrirá Te sentirá Roto y deshecho Te perderá Y sufrirá Deja que cambie el viento Y al final todo eso dará igual Te pasarán Grises los días Te harán llorar Y sufrirán Y sufrirán Que hoy Renunciarán A la alegría A la alegría Hará sufrir Y sufrirá Deja que cambie el viento Y al final todo eso dará igual 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 Así que para ya de hacer pucheros Que el suelo no va a barrerse solo Y saca pecho de donde puedas Que la vida te espera ahí fuera Para gozar Para gozar No te veo gozar No te veo gozar No te veo gozar No te veo gozar Te lo digo a ti No te veo gozar 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 Y eso no es bueno pa' las arterias Así que cámbiame por otra esa carita tan seria Que estamos en una feria y no en un funeral A ver si voy a tener que llamar a tu camello Para verte gozar Te dolerá Te dará miedo Te dolerá Te dará miedo Te dará miedo Deja que cambie el viento y al final Todo eso dará igual